Me la paso fumando todo el día, todo el día, todo el día, quiero fumar moda Allá en la cuadra del cantón, se juntan las bandas para aprender ese blon Soy adicto al vicio, con los del pueblo y con el iruclón Allá en la cuadra del cantón, se juntan las bandas para aprender ese blon Soy adicto al vicio, con los del pueblo y con el iruclón Mis ojos no engañarán a la gente si bien que se me nota La neta me gusta ponerme bien relajado, fumando en la pipa la mota Las pinches neuronas se queman y truanan y chompa rebota como pelota No me descuido por mucho porque si no la mente se queda avenadota Relajadota, mi vida así es como me gusta La vida no es justa, quita lo que quieres, fuma los recuerdos o di que prefieres Fuma y disfruta lo que tienes, chido si no quieres de nadie No esperes que todo se acaba y todo lo pierdes Bato ya no te enredes, carnal yo quiero quemar la mota Carnal yo quiero fumar la mota ¿Quieres saber en dónde está? Pues yo me la fumé Los recuerdos sin bombing, loco los olvidé Las neuronas se confundieron, eso lo sé No me importa, yo vuelvo a fumar y otra vez Cada vez se me truena más, no es a poco, no ves este loco Te canto nomás lo que siento que me gana el pinche estrés Pero no me importa, me pongo loco otra vez Soy el Little Plum y te invito de mi blon Con los del pueblo se hizo esta conexión Siempre Mali y John me miran por el cantón Es el Mr. German que se va por el cartón Pasa la chota y siempre me río Porque ando loco y bien pinche grillo Que apesto a zorrillo Es la weed que traigo en el bolsillo Andamos rolando con ese Laris Que anda bloqueando Volumen al 100 pa' que no sigan sonando Ese Bonnie, préndete ese gallo Venga y lo desmayo Que el pinche payaso Ya anda bien happy Andamos and crazy Tumbando a los haters Es el payaso del rap Guanajuato Allá en la cuadra del cantón Se junta la banda para prender ese blon Soy adicto al vicio Con los del pueblo y con el iruclón Allá en la cuadra del cantón Se junta la banda para prender ese blon Soy adicto al vicio Con los del pueblo y con el iruclón Llegaron los de iguanas Llegaron los de iguanas Aquí pan tariguanas Relajados y grifos Todas las mañanas Vamos al cien Con toda la flota La gente hasta nos ven Quemando la mota Soy adicto al vicio Como al micrófono Con los compas me atizo Siempre al millón Súbele al chalino Un corrido bien perrón Saquen las caguamas Y caenle pa'l cantón Aquí con los del pueblo Que se armen lo querón Aventando rimas Con el iruclón Y con unas morritas Que comience el fiestón Tiramos con Santana Entonamos el rolón Prende el blon Prende el blon Viajo sano el avión Prende el blon Prende el blon En la estina del cantón Prende el blon Prende el blon Lo del pueblo En el avión Prende el blon Prende el blon Adicto al vicio Cabrón Con estos vatos Yo la paso chido Se viene en business Y no me angulo En la calle caminando tranquilo Si no la fumo No me siento vivo En cada rola Yo cambio el estilo Qué mala, qué mala, qué mala Disfruta, disfruta, disfrútala Enciende la canal Que no hago ni un mal Mi estado es normal Fumo en la canal Cara demacrada Han dicho que el vicio No deja nada Pero siempre traigo roca A la mirada De hoy en día No hace falta nada El vicio es grande ¿Qué te parece? Vamos a fumar Mente a relajar Vamos a viajar Que de este vuelo No voy a bajar Gente a criticar Me miran mal Que les valga madre Si voy a fumar Si voy a fumar A huevo wey Simón Ya se las saben Es el bonn Siete ocho perros Con el little clown carnal Desde Guanajuato Cuatro diecisiete Ya está el vicio de Germán Ya se las saben Es el Ares del pueblo Siete ocho perros Es Simón Ya se las saben perros Aquí andamos Véndela Sáquen la morrita Sáquen la mota Siete Irá muco Están desde Santana Irá muco perros Ya se las saben Sáquen la mota 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 Sáquen la mota